Yo tengo fibromálgica. La fibromálgica es algo que no se va, no tiene cura. Entonces, ¿qué es lo que te dan? Calmante. Yo tomo dos frascos en el mes de tramadol. Antes me lo daban gratis. Ahora me cobraron 13.500 pesos cada frasco. Yo tengo que tomar unas gotas de tramadol y un tafirol, para andar bien. El tafirol era gratis. Ahora el tafirol de 50, 6.000 pesos. ¿Cómo hace? Y bueno, ¿sabe qué es lo que hacemos? Yo compro leche y tomamos un café con leche. Nos salió 50 y pico de comprar los alimentos, los remédios. Entonces, tomamos un café con leche. Él hace el pan y tomamos un café con leche. Comemos menos, todo el día comiendo pan. Si comemos a las 12 de la noche un yerbiado o mate, y nada más, no podemos hacer otra cosa. Porque los viene la luz, los viene el agua, los viene el gas, los viene todo. Como ser las personas que tienen fibromialgia como yo, no puede ser que le hayan sacado la pregabalina. Y vale 11.000 pesos, digamos con el 40%, y antes la daban. Yo veo en la farmacia que la gente está llevando cosas que dejan. Dejan, dejan. A lo mejor de cuatro pastillas, deme una. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.